Comenzó en la Facultad de Ciencias Económicas una nueva edición del Seminario Arnold's Hine, un tradicional espacio de cooperación académica entre universidades de Latinoamérica y Europa. Este es un seminario que comenzó en el año 1995 como un convenio de cooperación entre las universidades de Goethe de Frankfurt, la Universidad de Sao Paulo de Brasil y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y venimos considerando el estudio de trabajos de investigación, algunos realizados de manera conjunta, de manera colaborativa, entre investigadores de alguna de las tres universidades, que comenzamos siendo tres, pero luego se fueron incorporando otras universidades a la red. Lo que buscamos es el intercambio de docentes y de estudiantes, fundamentalmente de posgrado. Hayatou de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. ¡Gracias!